Hola, soy María Juliá, soy arriba, hoy soy Bodislaw Slonsky, donde mi amigo, Fernando del Río, trae una restauración mexicana, La Hacienda, prepara la higiene. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en la cocina. Aquí tenemos todos los colores de Amazonas. Fernando, vamos a preparar? Nachos de México. Primero vamos a preparar la carne. Un poco de aceite. ikingos, dulce, sól, podemos también traer carne guisada, como un poco de carne guisada. Unas las 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 lasvas. Ahora vamos a preparar los huevos, muy bien, y ahora vamos a preparar los huevos, muy populares en México, los huevos de gallo. ¿Cómo preparas? Fumilore, cebola, chosnets, colendra, su, colendra tu apostaba. La mesecaña, limón. Limpón, limón, también tenemos esas cosas. Tenemos las cosas que tenemos, pero también tenemos las cosas mexicanas. Tenemos los huevos, los huevos de gallo. Nachos México, arriba México, fasola, jalapeños, frijoles, jalapeños y les exceso, jalapeño es paprika ostra, así que le damos y le echamos, pero es muy piso, Nachos, chéder, también está listo, está listo, está listo en la firma Arriba, y está listo tres kilómetros, pero también podemos añadir el ser, que es fácil de expulsar, en este momento. Y otra parte, otra parte de nachos, naturales tortillas, Y ahora la fasola Los panes están disponibles en 150, 200, 800 g Y ahora jalapeño Y luego la cebolla Cer A veces de los tortugos, Fernando, da yeme de piecarnica. La tigna es de piecarnico, chepo y mienzo. Nachos de té son chepo, tortillas y mienzo chepo. Se ve deliciosa. Y... Yelona salata. Bardzo positiva dania, bo tutaj es wszystko, se potrzeba do organismu. Salata yelona. Pico de gallo. Pico de gallo, tu le robiliśmy dzisiaj, przez filo. Siesze, pomidor, cebula. I tutaj es też guacamole, które mamy już gotowe. Ale mozna też mięsa z pico de gallo, troszeczkę. Dajemy śmietanę. Se ve łagodziło też tą paprika, jalapeno. Poza tym, że to mieszanie bardzo dobrze smakuje. Władnie dekorowane, Fernando. I na końcu jest guacamole. Czyli pulpa z avocado doprawiona. Guacamole można jeszcze dodawać pico de gallo, mięsasz. I później na końcu, na samej góry. I na dekorację jalapeño nacho. Dlatego, że to są nachos i jalapeño. Czuję, że bardzo głodna. I czekam na tę chwilę. Próbowanie to, co gotowaliśmy dzisiaj. Mmm. Fernando, dziękuję za wspólne gotowanie, za zaproszenie. Będę po jej restauracje. I teraz próbujemy. Bardzo dziękuję też. To, bardzo dziękuję. Też nie potrzebuję. No. Tak jak w Meksiko, będziemy jeść. Najlepszy smakuje właśnie w taki sposób. I gostujemy. Mmm. Guacamole. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Salud. Salud. Muy bueno. Mmm. Hasta luego. Bye. Bye. 約iquie 2016 You. Bye. Buenos ch�槃. Bye. 悲 Narizanez do Gracias por ver el video.